Y hoy quedó claro que el aspirante del Frente Amplio por México será Xochitl Galvez. Esta tarde Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, lo confirmó mientras que el comité organizador del Frente dio a conocer los resultados de los sondeos realizados por dos encuestadoras. Aquí parte de lo que ocurrió el día de hoy. Y sí, el PRI le dio su respaldo a Xochitl Galvez para que sea el aspirante del Frente Amplio por México rumbo al 2024, porque dice que cuenta con el perfil más competitivo. Así lo confirmó el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión. Desde la sede nacional del PRI, Alejandro Moreno reconoció a Beatriz Paredes. Nosotros siempre queremos impulsar a uno de los nuestros, pero primero está la decisión en pro de nuestro país. Previo al anuncio en la sede del PRI, hubo una reunión de casi tres horas entre los dirigentes del PAN, PRD, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Alejandro Moreno también aclaró que no buscará la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Previo a las declaraciones, el comité del Frente Amplio por México dio a conocer los resultados de los sondeos. Xochitl Galvez obtuvo 59.4% en el estudio telefónico, mientras que Beatriz Paredes obtuvo 40.6%. En tanto, en el estudio de vivienda reportó que Galvez obtuvo 56.8% por 43.2% de Paredes. Es decir, la ponderación quedó en 57.58% para la aspirante panista y 42.42% de la PRIista. Yo me inscribí a un proceso electoral con unas reglas y quiero llegar con ellas hasta el final. Híjole, para mí sería como bien padre poder tener esta elección del domingo. Para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata.